Arriba poco a poco, la llaga no hay que ver Con paz activador, que se me te lleche En mi trafosca ni, la gasa en brava a ti Descansa en la mano, en la tanda es atlante Ese ni no teneron la parna del baileo Con te que sonríe, en bufanda y balad Ese ni no teneron la parna del baileo En la tanda es atlante, en la tanda es atlante Truca al nadal Pobres ulls a aquels guiños, d'un temable de ilusión Truca al nadal Truca al nadal Truca al nadal Pobres ulls a aquels guiños, d'un temable de ilusión En la tanda es atlante, en la tanda es atlante En la tanda es atlante, en la tanda es atlante Su cruz original A night to self-believe Men in love of stars Será poder y once a night Otra vez que el tiempo pasa Pero es Navidad En cada rincón de cada rincón de cada Su cruz original Luces a verte que en la tanda es atlante De felicidad Deseos que van al nadal Sollamos nuestra vida Truca al nadal Truca al nadal Pobres ulls a aquels guiños, d'un temable de ilusión Truca al nadal 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 ¡Gracias por ver el video!